sensor de temperatura marca 2.5 volts este cable marca tierra los demás no marcan tierra aquí el sensor MAP, el cable de arriba es de tierra el del centro es de 5 volts 5 volts y el de mero abajo es el voltaje del sensor MAP marcha mínima, perfecto vamos a ver el sensor TPS el cable de la mera orilla de este lado es el cable de señal ahí lo estamos viendo todo marca bien vamos a ver como se ve la la válvula IAC ahí está está cambiando constantemente si le aceleramos varía diferente trabaja bien ese cable vamos a ver el segundo cable vamos a ver el segundo cable ahí está igual ahí está lo importante es que todos varíen de la misma forma como se ve el solenoide del EVAP ahí estamos viendo el positivo en un cable y el control en el otro cable como trabaja el sensor de oxígeno de este Volkswagen 2.0 el cable de el último cable blanco es el cable de señal lo vamos a interceptar ya está la temperatura de trabajo y ahí está variando lo vamos a poner en dos dos voltios debe estar de 100 a 900 está trabajando en buenas condiciones y de los otros cables el segundo cable es una tierra ahí prendió el LED el último el más grueso es un positivo y el penúltimo cable es el de control en buenas condiciones y el de control